¡Gracias! ¿Cuál es? ¿Cuál es? El quesito. El quesito. ¡Gracias! ¡Gracias! Y le traigo un caballo, pesa abierta de ligero También traigo un maletín, a reventar de dinero Soy Margarito Espinosa, y represento a Piedrero Sé que tiene buen caballo, pero eso no me intimida Lo que traiga de billetes, yo le doblo la tarifa Yo me llamo César Sánchez, de la Cuadra Carolina Solo tiró dos caballos, pues los demás se rajaron Tal vez le tuvieron miedo, a mi gato americano A mi y a mi talibán, no crea que nos ha asustado Tráigasle las billetas, mi compaseta Nada está dicho mi amigo Margarito ¡Puro cuerpo de millas! Siete puertas disponibles, puedes coger la que quieras Para ganar o perder, de las puertas la que sea Mi gato viene a ganar, yo lo espero ahí en la meta